Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy el patrullero Anderson Ibarra, de la Seccional de Tránsito y Transporte de aquí de la Policía Metropolitana de Popayán. En este momento, le voy a notificar una orden de comparecencia al conductor de esta buseta, porque irresponsablemente está transitando con el cupo que no debe llevar la buseta permitida en la licencia de tránsito. Esta buseta es de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pasajeros. El máximo que puede llevar el conductor son 10 pasajeros. Y mire, mire, lleva hasta personas prácticamente paradas. Qué pena que le diga, esta mañana nos pusieron esta cinta y nos marcaron acá. Lleva esta vaina hasta parada, entonces toca notificarle la orden de comparenda al caballero.